Examen de manejo de ABAI I4 Pregunta 1. Una luz amarilla continua significa que una luz aparecerá pronto. Roja intermitente. Verde continua. Amarilla intermitente. Roja continua. Respuesta. Roja continua. Pregunta 2. Cuando cambia de carriles o en intersecciones cerca de camiones grandes, otros conductores y usuarios de la autopista deben dar margen porque... La velocidad de par es mayor en vehículos más grandes. La velocidad de par es menor en vehículos más grandes. La velocidad de par es mayor en vehículos más grandes. El ruido que producen los vehículos más grandes es mayor. Respuesta. La velocidad de par es mayor en vehículos más grandes. Pregunta 3. Otro vehículo está intentando rebasarlo. Usted debe... Acelerar. Hacer señales para avisar cuando es seguro pasar. Salirse del camino. Comprobar si bien en vehículo es en sentido contrario. Respuesta. Comprobar si bien en vehículo es en sentido contrario. Pregunta 4. Esta señal significa... Puente estrecho. El carril termina o la calle se estrecha. Autopista en rampa. Área industrial. Respuesta. El carril termina o la calle se estrecha. Pregunta 5. Usted está dando vuelta hacia una calle de dos carriles dividida por una línea amarilla discontinua. Usted sabe inmediatamente que... Está en una calle de un solo sentido. Que usted debe quedarse del lado izquierdo de las líneas discontinuas. Está en una calle de doble sentido. La calle está siendo reparada. Respuesta. Está en una calle de doble sentido. Pregunta 6. Está llegando a una intersección con una luz amarilla intermitente. Usted debe... Hacer una vuelta en U porque la intersección está cerrada. Detenerse y esperará que la luz cambie. Prepárese para detenerse porque la luz se va a poner roja. Atravesar con cuidado la intersección. Respuesta. Atravesar con cuidado la intersección. Pregunta 7. Si maneja tan lento que el tráfico está reteniéndose detrás de usted. Debe moverse al lado derecho del camino cuando sea seguro hacerlo. Debe usar sus luces cuádruples. Debe acelerar. Nunca debe permitir que lo rebasen los vehículos que lo siguen. Respuesta. Debe moverse al lado derecho del camino cuando sea seguro hacerlo. Pregunta 8. Los conductores agresivos. Se pasan las señales de pare, aceleran, siguen de cerca a otros vehículos, salen y entran del tráfico, cambian de carriles de forma inadecuada, suenan la bocina. Son conductores de alto riesgo. Sacan sus frustraciones con otros conductores. Todas las anteriores. Respuesta. Todas las anteriores. Pregunta 9. Cuando remolque una carga de tráiler es importante que se asegure de que la carga del tráiler está adecuadamente equilibrada. Alrededor del. A. Por ciento del peso total del tráiler debe estar en el gancho de tráiler del vehículo. A 25. 5 a 10. 15 a 20. 10 a 15. Respuesta. 10 a 15. Pregunta 10. ¿Usted está manejando en una autopista dividida multicarril cuando ve o escucha una señal de un vehículo de emergencia? Usted debe Detenerse tan rápido como pueda. Aumentar su velocidad para que el vehículo de emergencia tenga la vía vacía. Bajar la velocidad, mover su vehículo para que el vehículo de emergencia tenga la vía vacía y detenerse. Ignorar la señal si hay otros carriles disponibles para vehículo de emergencia. Respuesta. Bajar la velocidad, mover su vehículo para que el vehículo de emergencia tenga la vía vacía y detenerse. Pregunta 11. Para practicar el manejar a la defensiva, usted debe Estar consciente de las situaciones de tránsito que se desarrollan a su alrededor. Mirar hacia delante de su vehículo y mantener una distancia de seguimiento apropiada. Tiene un plan de acción alternativo, siempre dejando una vía de escape. Todas las anteriores. Respuesta. Todas las anteriores. Pregunta 12. ¿Un semáforo rojo significa que usted debe Detenerse en la línea de pare. Cuando no hay línea de pare, deténgase antes de entrar al cruce de peatones. Donde no haya línea de pare o línea de cruce de peatones, deténgase antes de entrar a la intersección. Todas las anteriores. Respuesta. Todas las anteriores. Pregunta 13. ¿Esta señal significa que? Debe ceder el derecho de paso. Hay cuneta de terreno suave para motocicletas. Las bicicletas cruzan y manejan junto al tráfico. Debe detenerse solo si se acercan otros vehículos. Respuesta. Las bicicletas cruzan y manejan junto al tráfico. Pregunta 14. ¿El consumo de alcohol mientras toma drogas puede? Mejora su habilidad de manejar. Ayuda a curar su enfermedad. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. Tener un efecto menos pronunciado que cualquiera de los dos por separado y siempre es seguro. Respuesta. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. Pregunta 15. ¿Esta señal significa? No maneje en este carril. Maneje con cuidado y prepárese para bajar la velocidad. Debe bajar la velocidad, detenerse si es necesario y ceder el derecho de paso. Debe detenerse completamente y ceder el derecho de paso. Respuesta. Debe bajar la velocidad, detenerse si es necesario y ceder el derecho de paso. Pregunta 16. ¿Usted y otro vehículo se están acercando a una intersección sin señales de tránsito? ¿Quién tiene el derecho de pase? El vehículo que entre primero a la intersección. El vehículo en la izquierda. El vehículo en la derecha. El vehículo con más velocidad. Respuesta. El vehículo en la derecha. Pregunta 17. ¿El efecto que el alcohol tiene en sus reflejos y juicio? Dependerá de la cantidad de alcohol en su sangre. Es menor si solo está tomando cerveza. Es mayor si está tomando whisky o licor pesado. Es menor si solo está tomando vino. Respuesta. Dependerá de la cantidad de alcohol en su sangre. Pregunta 18. Si un conductor que se acerca se dirige hacia usted en su carril, ¿usted debe? Respuesta. Quédese en el centro del carril. Suene la bocina y frene. Gire el volante a la derecha. Suene la bocina y frene. Gire el volante a la izquierda. Suene la bocina y frene. Gire el volante a la derecha. Suene la bocina y acelere. Respuesta. Gire el volante a la derecha. Suene la bocina y frene. Pregunta 19. Ciertas señales y marcas en la autopista requieran que usted obedezca la instrucción indicada. Esas señales son conocidas como Señales regulatorias. Señales de advertencia. Señales informativas. Señales de guía. Respuesta. Señales regulatorias. Pregunta 20. Cuando de vuelta o cambie de carriles, usted debe señalizar solo cuando hay otros vehículos de noche. Señalizar solo si hay otros vehículos. Señalizar solo cuando maneja de noche. Siempre señalizar sus intenciones aunque no hayan otros vehículos visibles. Respuesta. Siempre señalizar sus intenciones aunque no hayan otros vehículos visibles. Pregunta 21. Su jefe lo regaña antes de salir del trabajo. No le dice nada, pero cree que es injusto y está muy molesto. Cuando llega su vehículo, usted debe Detenerse en su bar favorito y tomarse unos tragos antes de irse a casa. Poner la radio con volumen alto para no pensar en eso. Tomarse unos minutos para relajarse antes de manejar a casa. Manejar rápido en la interestatal para desahogarse. Respuesta. Tomarse unos minutos para relajarse antes de manejar a casa. Pregunta 22. Esta señal significa. Señales de pare en las cuatro esquinas más adelante. Intersección no controlada más adelante. Vehículos de emergencia más adelante. Señales de tránsito más adelante. Respuesta. Señales de tránsito más adelante. Pregunta 23. Sin querer golpea su vehículo contra el costado de un vehículo vacío estacionado y no puede encontrar al dueño. Usted, como conductor. Puede seguir su camino. Ha hecho todo lo que puede. Debe quedarse hasta que llegue la policía. Debe dejar una nota escrita con su nombre y dirección y las circunstancias del accidente. Respuesta. Debe dejar una nota escrita con su nombre y dirección y las circunstancias del accidente. Pregunta 24. El cinturón de seguridad debe estar azotado para que esté escondido bajo el asiento. Esté suelto. Esté abrochado de forma apretada a lo largo de sus caderas y abdomen bajo. Evite que la alarma o luz del cinturón se encienda. Respuesta. Esté abrochado de forma apretada a lo largo de sus caderas y abdomen bajo. Respuesta. Pregunta 25. Usted está detenido tras otros vehículos que esperan en una señal de pare. Cuando ya no hay vehículos en la intersección. Usted debe detenerse en la señal o línea de pare. Usted puede proceder a través de la intersección sin volverse a detener. Usted puede atravesar la intersección lentamente sin detenerse si no hay más vehículos. Usted puede seguir al vehículo delante de usted sin volverse a detener. Respuesta. Usted debe detenerse en la señal o línea de pare. Pregunta 26. Usted está implicado en un accidente. Usted debe detenerse inmediatamente. Ayudar a los heridos. Llamar a la policía. Todas las anteriores. Respuesta. Todas las anteriores. Respuesta. Pregunta 27. ¿Cuál de los siguientes semáforos le da a usted el derecho de paso para doblar a la izquierda? Luz verde fija. Luz roja intermitente. Luz amarilla intermitente. Flecha verde apuntando a la izquierda. Respuesta. Flecha verde apuntando a la izquierda. Pregunta 28. ¿Qué significa una luz amarilla intermitente? Deténgase completamente. Unión de flujos vehiculares. Continúe con cuidado. Cruce de peatones. Respuesta. Respuesta. Continúe con cuidado. Pregunta 29. Esta señal significa. Senderos para caminatas más adelante. Solo peatones. Intersección más adelante. Cruce escolar más adelante. Respuesta. Respuesta. Cruce escolar más adelante. Pregunta 30. Esta es la forma y el color de una señal de... No entre. Pare. Se da el paso. Vía equivocada. Respuesta. Se da el paso. Pregunta 31. ¿Cuál de las siguientes es una distracción insegura al manejar? Enviar un mensaje de texto desde su celular. Pedirle a un pasajero que ingrese una solicitud de mapa en el GPS. Controlar una emoción antes de encender el motor. Salir temprano para ir a una cita médica. Respuesta. Enviar un mensaje de texto desde su celular. Pregunta 32. La hipnosis de la carretera es una condición de los conductores que puede ser resultado de... Respuesta. Hacer viajes cortos en autopistas. Dormir demasiado la noche anterior al viaje. Mirar fijamente al camino por largos períodos. Detenerse frecuentemente para descansar. Respuesta. Mirar fijamente al camino por largos períodos. Pregunta 33. ¿Usted puede rebasar un autobús escolar desde delante o detrás en una vía no dividida? Nunca. Cuando las luces rojas del autobús escolar están parpadeando. En cualquier momento, si va despacio. Respuesta. Cuando las luces rojas en el autobús escolar no están parpadeando. Respuesta. Cuando las luces rojas en el autobús escolar no están parpadeando. Pregunta 34. ¿Usted está manejando en una autopista de cuatro carriles? Un vehículo lento está en su carril. El flujo vehicular es moderado. Antes de cambiar de carril usted debe... ...señalizar sus intenciones por al menos 100 pies. Asegurarse de que no hay nadie en su punto ciego. Asegurarse de que hay suficiente espacio en el tráfico para moverse. Nunca vaya en contra del intervalo de dos segundos de los demás vehículos. Todas las anteriores. Respuesta. Todas las anteriores. Pregunta 35. ¿Esta señal significa? Siga a la derecha. Vehículos en un solo sentido. Vehículos en doble sentido. Autopista dividida termina. Respuesta. Autopista dividida termina. Pregunta 36. ¿Usted quiere salir de la autopista en esta salida? La velocidad de salida mostrada en la señal es la velocidad a la que usted debería. Nunca ir más lento que esta velocidad en la rampa de salida. Bajar la velocidad mientras esté en la rampa de salida de la autopista. Bajar la velocidad antes de salir de la autopista. Nunca ir más rápido que esta velocidad en ningún lugar de la rampa de salida. Respuesta. Nunca ir más rápido que esta velocidad en ningún lugar de la rampa de salida. Respuesta. Pregunta 37. Deje un espacio más grande de colchón al detenerse. En una señal de pare. En un área de peaje. En una intersección. De subida en una inquinación. Respuesta. De subida en una inquinación. Pregunta 38. ¿En cuál de las siguientes maneras el consume de bebidas alcohólicas puede afectar a usted? Disminuye el tiempo de reacción. Puede darle un sentimiento de confianza falsa. Daña su habilidad de pensar. Todas las anteriores. Respuesta. Todas las anteriores. Pregunta 39. ¿Las señales de tránsito y marcas del pavimento deben? Ser seguidas solo cuando hay un policía presente. Ser seguidas solo cuando hay otros vehículos. Ser usadas solo como una guía. Ser siempre obedecidas. Respuesta. Ser siempre obedecidas. Pregunta 40. Usted está llegando a una intersección y tiene el semáforo en verde. Los peatones están cruzando en luz roja. Usted debe... Detenerse para dejar que los peatones crucen con seguridad. Manejar cerca de ellos y asustarlos para que piensen dos veces antes de cruzar en luz roja para peatones. Acelerar y rebasar a los peatones frente a usted. Sonar la bocina. Respuesta. Detenerse para dejar que los peatones crucen con seguridad. Gracias por ver este video y deseo que obtienes su licencia de conducir pronto. Gracias por ver este video. 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 Gracias.